Iniciar grabación, ahí está Ok, hola a todos Si no, bueno, no esperas, eso sonó muy apagado Ok, este video tiene que quedar bien a la primera porque pues no nos podemos dar el lujo de editar Porque no tengo programa para editar de momento en la computadora Porque pues logré sin querer Pero en fin, si están viendo este video 1. La serie de Splatoon continuará después de que vean este video O sea, al día siguiente o tal vez el mismo día, depende de cómo lo suba Seguramente se lo subiré en la noche antes de irme a dormir Y cosas rápidas, el día lunes el canal fue víctima de un hacker Y por eso, si prestaron atención, pues hubo unos cuantos videos de contenido Nada relacionado con lo que hizo lo subir Y pues por un día y medio el canal fue suspendido Perdón La buena es que se recuperó el canal, si no, no estarían viendo este video Y bueno, más bien lo recuperé, ¿no? Porque pues fue de mandar correo a Youtube Uy, como no es un correo O sea, fue de que me mandaron un correo a mí De, tu canal ha sido suspendido Si crees que fue por causa de un error o algo por el estilo Da tu operación aquí, ¿no? Entonces ya llenas el formulario que te dan Y en eso también me puse ahí como en contacto ahí con Con una sección que tienen como de comunidad Y luego, pues ahí es mencionar de Es que fue mi cuenta hackeada, tal Ya se ponen a corroborar Ya se ponen a corroborar Y en efecto, porque pues Ni al caso que en un canal que es de puros videojuegos Pues haya videos del tipo del que se subieron el día lunes Lo cual me lleva al siguiente punto Que es que De repente pasamos de 57 suscriptores a 100 y algo Bueno, fueron 200 pero durante Cuando empecé a borrar los videos Bajó el número que Ese mes entiende Pero fuimos a 185 suscriptores Que vaya Eso, si no lo esperaba O sea, tenía pensado ir subiendo poco a poco Y hacer especiales a 100 suscriptores y cosas así Y de repente 185 Bueno, 200 pero 185 Me entienden Creo El punto es que sé que muchos de ustedes Por no decir más del Qué será Más del 50% Llegaron por esos videos Y hay que aclarar las cosas Como dije, esos videos aparecieron en el canal Por un hacker, ¿vale? No porque yo supiera Ese tipo de cosas Así que Si Si No sé cómo decirlo Si no les importa haber sido estafados por un hacker Son bienvenidos a quedarse en el canal Si no, pues También son libres de irse No se preocupen Y En caso de que quieran permanecer aquí Pues Se aceptan ideas para un especial de 100 suscriptores Bueno, 186 como suscriptores Que es el número actual O sea, es que quiere ser uno de 100 Pero Pues que de repente llegó más gente Y Pues en lo que hablo de esto Mejor vamos a jugar a Chamonron Poker Si no, nada más va a estar mi personaje aquí todo aburrido Y así que el video se ve un poco más entretenerido, ¿no? A ver si se ve un par de oleaditas Pero sí Básicamente es la situación del canal Bueno Otro detalle es que La frecuencia de los videos En cuanto termine de subirlo de Splatoon Va a regresar a ser algo inactiva Por temas de escuela Aunque trataré de que haya un video una vez a la semana Que será resubido del directo que haga en sábado O sea, más que nada por temas de tiempo, ¿no? Porque no quiero hacer contenido Ya que actualmente me encuentro estudiando en la universidad Y sí es algo Pesada en un tema de horarios Más que nada O sea Sí porque Tengo que son dos horas de ir Dos horas para regresar Y eso se me fue Se me va el día Entonces llegar A hacer tareas, comer y tal Y pues mucho tiempo para hacer contenido como que no hay Y esto pues lo hago a modo de hobby Por eso mismo Por lo general en sábado Trato de hacer directo Por lo general en la noche Porque es cuando se puede jugar mejor Jajaja Bueno, entre... Pues sí Es cuando hay más tiempo libre de noche Y aparte no hay tanto lag Y ahorita me dan un error de conexión, ¿no? A ver, aquí está el dorado Pero sí, a grande rasgo Es como Este video es más informativo que otra cosa Que lo estoy haciendo un poco más complementario Con el gameplay de Salmarón Pero pues es Con respecto a lo que pasó el lunes Esto lo estoy grabando en domingo Bueno Noche de sábado Madrugada de domingo Y por lo mismo de tiempos Es que apenas lo estoy grabando Diagonal subiendo Pero es más que nada para la gente nueva Como dar la bienvenida y aclaración Al mismo tiempo de lo sucedido Y poco más Así que como dije Y... Bueno, también falta que hablo en español Porque ahora que lo pienso El... Los videos que se subieron Por... Durante el ataque del hacker No estaban precisamente en español O sea, lo cansé de ver ahí Que estaban con sus títulos en inglés y tal Y el... La misma persona no fue muy lista No sé que haya sido un bot Que andaba comentando ahí un link O sea, primer comentario que había en cada video Era de un link algo malicioso Espero que nadie haya caído en eso No me hago responsable de lo que haya pasado Porque pues... Vamos, que ya no tuve el control de lo que pasó ahí Pues... Quiero pensar que nadie habrá caído en ese link Y... El detalle estaba en que ese comentario No estaba precisamente escrito en español Por lo que... No sé si la mayoría de las personas que se han suscrito Hablan en español A ver... Yo hablo español y mi contenido solo están en español Ok... Seamos honestos No... No sé inglés Tengo que aprender inglés Para la escuela Y... Tengo que para todas las cosas tendrá su utilidad Pero yo no hablo inglés Entonces... Si llegó gente de habla inglesa Quiero pensar... Que se quedarán Porque están intentando aprender español O medianamente entienden el español Pero si no valió Y en ese caso pues... Están viendo este video Y no están entendiendo O ni siquiera lo van a ver Pero bueno... Suscriptores son suscriptores Les digo yo Que es bonito entrar ahí al canal Y ver que hay más de 100 personas Suscritas Es... Es bonito verlos Si no lo niego pero... También es un poco triste que hayan llegado No por el contenido que subo Sino mediante el ataque de un hack Y luego está la otra posibilidad De que no sean personas reales Y son bots Hmm... Genial Ahora tengo muchas teorías Pero... Suponiendo que son personas reales Y que hablan español O que entienden español Y que van a ver este video Les queda de tarea dejar en los comentarios Que... Que esperan... No sé... Ideas para hacerle especiales de 100 suscriptores O sea... Más que nada Para que lo vean Es video conmemorativo Ay... Revive Porque... Podemos hacer los típicos Vídeos clichés En plan de... 50 cosas sobre mí Aunque creo que... Bueno, no sé... Podría ser... No sé... Como son 100 suscriptores Sería en plan de... 100 cosas sobre mí... Pero no... Creo que no puedo hacer un video tan largo Al menos en temas de tiempo Por tiempo no O yo qué sé... O me pongo a hacer un speedpane O... Yo qué sé... Un reto O no, no... Porque luego... Hablamos en internet Los retos siempre... Siempre suelen ser mala idea A ver... Lo más común cuando se llegan a hacer ese tipo de videos Qué era lo más común Aunque bueno... Creo que tampoco es buena idea hacer algo común Si no... Hay que hacer algo especial Pero igual... Es en el caso de que la gente se quede Y sigamos manteniendo los 100 suscriptores... Porque si no... Se va a volver a bajar el número a 50... Y es como de... Bueno... Pues especial 50 suscriptores... También... ¿Por qué no? No... Pero... Todo depende... De lo que digan... Y si es que alguien ve... Si no pues... Pues valió... Si no Víctor... Ya me quedé hablando solo... Ahora no importa... Es que... Cabe... Resaltar que este video lo estoy grabando de forma improvisada... ¿Vale? Porque... Como dije no... Bueno... En cuanto ocurrió lo de hacker... Si pensé en que tenía que hacer esto... Para aclarar las cosas... No... Pero... Pero no tenía planeado hacer un video así de este estilo así tan... Tan improvisado... Bueno... Este está entre improvisado y planeado... ¿Sabes? O sea... Es improvisado... Porque no tenía planeado... Eh... Tener que hablar en el canal sobre que fuera atacado por hacker... Más que nada porque... Como ¿Por qué me hackearían? Pero pues pasó... Ay... Ya me morí... Eh... Eh... O sea... No... No tenía como que... Pensado hacer un video... Hablando... Sobre... Pues que hackearon la cuenta... Pero... Hackearon la cuenta... Y de repente llegó mucha gente... Entonces... Es como que... Hay que aclarar las cosas... Entonces... Hay que presentarse... Me llamo Flier... Bueno... Pueden decirme Flier... O sea... No voy a decir mi nombre real... Aunque creo que es muy obvio cuál es mi nombre real... Pero no importa... Además... Creo que... Creo que está en la parte de arriba del canal... Bueno... Eso da igual... El punto es que aquí... Pueden decir... El nombre... Bueno... Apodo... Se lo inventó mi mejor amiga... La historia es muy graciosa... Pero después la contamos... Es más... Tendría que estar ella presente... Para contar la historia... Pero... Ya es señora... Bueno... No sé... Tiene vida de señora... Jeje... No tiene mucho tiempo estas cosas... Gracias... Pero en dado caso... De que diga tanto tiempo... Pues... Se hace video explicativo del apodo... Si, si... Si, si... No tengo tienda... No tengo tienda... Me dan un huevo... Gracias... Se gana el tercer aliado... Excelente... Ganamos... Una manita... Gracias... Pero si... Bueno... El punto es que este video... Pues no estaba planeado hacerlo... Porque... Como notarán... El último video... Antes de este... Es... Uno del modo historia de Splatoon... Y eso es porque... Pues... Estaba continuando yo la serie... De forma habitual... Y de repente... Pum... Empiezo a ver un montón de videos... Que nada que ver... Bueno... A ver... A ver... A ver... Si... Pues... Revechando que estamos en el video... Vamos a contar la historia... De lo que pasó... Yo me encontré... Bueno... De como me enteré que me hackearon... Básicamente... Yo estaba... Eh... Haciendo una actividad... Bueno... Si... Un trabajo ahí en la escuela... De xilografía... Porque... Estudio arte... Y de repente... Empiezan a llegar... A darme unas cuantas notificaciones... De fulanito se suscribió al canal... Y yo me quedé como de... Orales... Y después... Otro se suscribió... Y como de... Wow... ¿Por qué tanta gente? Ahora que dije... Dije algo funable... O... O... Yo que sé... Y de repente veo que hay... 200 suscriptores... Es como de... Wow... Como por qué... De a gratis... Y... En eso empezó a... Me dio como curiosidad... Ver mis videos... De ver si ya tenían más visitas... Yo que sé... Como para ver de... Por qué ahora de repente... Llegó tanta gente... Y empiezo a ver un montón de videos... De una... Vamos a decir... Era una tipa bailando... Pero eh... Pues eh... Jeje... En una situación... Pues... No sé... Pues no era un baile muy decente... Que digamos... Vale... Entonces... Pues me quedé como de... Yo nunca subí esto... ¿Por qué... Está esto aquí? Es como de... Hello... Como así de a gratis... Es como de... ¿Quién rey subió esto? O sea... Yo no fui... Porque... O sea... Es que ni al caso... Porque subiría algo así... Si... Si el video... Si el canal es por los gameplays... A lo mejor... Lo hago de dibujo... O cosas así... Pero... Por pronto... Gameplay... Es como de... Pues ni al caso... Uno diría... Pues mínimo que la tipa tuviera un cosplay... Pero... No... Nada... O sea... Nada... O sea... No tenía como... Ningún tipo de relación... Con... El contenido que se sube en este canal... Entonces... En cuanto a esos videos... Es como de no... Borra, borra, borra... Porque... De alguna u otra forma... Eso va a dar como... Una mala reputación... Y... No... O sea... No quiero subir a mi canal... Si vamos a hacer contenido... Será de forma honesta... Y entretenida... Sobre todo... Entretenida... Y honesta... Si, si, si... Uy... No tengo tinta... Me llévalo... Uy... Nos faltan... Diez... Vamos... La gente quedaba más rápido... Nah... Nada... Nada nos va a dar tiempo... Al completar la oleada... Ya va... Esto me pasa por no ver... Perdimos... Ah... Esto me pasa por no ver... Dónde estaban los hormones... Eh... Bueno... Como decían... Entonces... Los videos que estaban ahí... Ni al caso con el canal... Y por eso pues llegó mucha gente nueva... Y me parece que... Lo justo es aclarar las cosas... ¿No? Entonces... Resumamos... Aunque creo que ya van con... No sé cuántas veces que lo digo... El canal fue hackeado... Entonces eso atrajo bastante público... Que ni siquiera sé si vayan a ver este video... Por lo mismo que... Igual pueden ser bots... Pero en caso de que sean personas reales... Pues que sepan que el canal es de gameplays... Vale... Claro... Si gustan... Seguir suscriptos y tal... Son bienvenidos... No hay problema... Y les dejo de tarea pues... Pues dejar que les gustaría de especial... Para los 185 suscriptores... Es más... Para las 5 primeras personas que comenten... Serán saludados en el siguiente video... Si... Ya vamos a empezar con esas dinámicas... Ya que estamos... ¿Por qué no? Si, 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 si... No sé... Para que se note que leo comentarios... Porque... De por sí nadie comenta... Bueno... Uno que otro comentario hay pero... Pero así que digan... Hay un montón de comentarios... Y no puedo leerlos todos... Pues no... Entonces... Entonces... Si hace esa dinámica... Aprovechamos que... Todavía se pueden leer los comentarios... Por no decir de que... Se pueden leer... Y pues en caso de que no quieran quedarse... Pues tampoco hay problema... Si se suscriben... A menos de comer... Es... Es entendible que se quieran... Porque pues... Llegaron atraídos por... Un tipo de contenido que... La verdad no... No van a ver en este canal... Y pues para evitar que se sientan estafados... Pues... Mejor hay que mencionarlo de una vez... Ah... Ahora bien... Como dije que soy estudiante... Cabe resaltar que el... Che... En el tema de videos... Pues no prometo... Vamos a subir con mucha frecuencia... Como dije... Si acaso... Después de terminar la serie de Splatoon... Ahora que... Sería como un video a la semana... Más o menos... Y... Ah bueno... Si acaso tengo pendiente... Terminar de subir... Los videos de Pokémon Legends Arceus... Entonces... A lo mejor... Ese llega a ser como más frecuente... O sea... A aumentar la frecuencia de los videos... Pero... En cuanto se terminen de subir... Las cosas que ya tengo grabadas... Por así decirlo... Pues si va... A disminuir un poco la frecuencia... Así que les voy a pedir algo de paciencia... Al menos... En lo que llega... Mi temporada de vacaciones... Que es cuando voy a aprovechar... Para hacer ahora sí... Pues... Con tenido... Pues más... Es como decirlo... Con más calidad... O sea... Que ese no es especial... O sea... Exclusivo... Para Shuru... O sea... Más que más por tema de tiempo... Pero... Igual esto es para alguien... No... Tampoco me lo voy a tomar... Tan en serio... O sea... Bueno... Si me lo tomo en serio... Pero no tan en serio... Porque... O sea... No tan en serio como un trabajo... Sino porque... Más por diversión... Sí, sí... A ver... Chito... Pero sí... Sí había que aclarar las cosas... Ah, chale... Esta cosa ya me saca volando como en el 2... Me siento estafado... Que a ver... Que a ver... Por pronto en contenido... Pues ya se habrán dado cuenta... De que será... Por lo general... De Nintendo... Y es que a ver... Es la única consola que tengo... Bueno... Tengo la Switch... Y la Wii U... Pero... O sea... Por única consola... De... Y bueno... De ese y tal... Pero... Por única consola... Me refiero... Del... Verbo... Nada más tengo consolas de Nintendo... A lo mejor... También puedo luego subir cosas de PC... Porque... También puedo jugar una que otra cosa... Ya en PC... Pero... Si tengo que... Revisar como... Grabar bien los gameplays... Porque si he probado hacer transmisiones... Y tal... Pero... Mmm... Yo noto que suele ir como medio... Trabado el asunto... Y no sé cómo está el asunto... Pues ahí me voy a morir... ¡Uah! No... No sé... No sé muy bien cómo organizar los gameplays... Con respecto a juegos de PC... A lo mejor una que otra partida... Partilla por ahí... Que salga del Brawl... En su... Y a ver... Juegos multiplataforma... Mientras estén en Switch... Pues no hay problema de subirlo... Como habrán notado... Pues hay videos de Fortnite en el canal... Posiblemente llegue a ver... De Overwatch... De Valorant también tengo planeado... Subir... Porque es que... Yo en ese juego... Tengo una suerte... Que... A lo mejor... No soy el mejor jugador del mundo... Incluso puedo decir que soy de los peores... Pero... Pero divertido... Lo cierto... El gameplay... No en el sentido de habilidad... Sino de... Cada cosa que me llega a pasar... Juegando esa cosa... Que... Es que no sé... Es que no sé... No sé que... No sé si es que el juego me odia... O simplemente... Es mala suerte mía... Pues que... Me pasa cada cosa en Valorant... Que... Bueno... Ese juego mejor lo juego... Sin tomármelo en serio... O sea... No es como en Splatoon... Splatoon... Si tengo planeado hacer... Dedicarme al competitivo de Splatoon... Eso sí sí... Ahora videos del competitivo... Y todo este show de Splatoon... Sí sí sí... Planeo hacer análisis de armas... Y tal... Aparte del modo historia... Por supuesto... Y por qué no... Una serie subiendo de rango de B... A... Más bien a X... Y por qué dieron rango B... Porque pues... Yo usé lo de los datos... Del guardado del Splatoon 2... Y pues... Me dieron rango B... Nada más empezar el juego... Lo suyo... Sería empezar desde el rango C... Bueno... C menos... Pero bueno... Eso también depende de lo que me digan... ¿Sabes? O sea... Es más... Si me... Uy... Si llega a tener apoyo... El tema del competitivo... Hago con una especie de guía... De cómo subir el rango de Splatoon... ¿Por qué no? Al cabo... Que este es de los juegos... En los que sí soy buenos... Sin problemas... Ah... No, por no estamos... ¿Cuántos al monrón en...? Pues ya... En modo este de jefe... Bueno... Dificultad jefe... Bueno... Podría llegar más lejos... Pero como... Comprenderán... Es un juego en equipo... Uy... Y por mucha habilidad que uno tenga... Si uso equipo... Pues no es precisamente bueno... Pasan las cosas que pasan... Ok... O sea... Antes lo digo y... Banqueo... Muy bien... Con una manita... Con una manita... Y gracias... A esto me refiero... ¿Sabes? Tienes a alguien cerca... Y te tienes que venir a revivir otro... No sé qué pasa... Que la gente en Salmonron... Como que nada más no ayuda... O sea... Hay una que otra que sí, ¿no? Pero... Es mucho más frecuente encontrarte... Mientras más... Ay... Alto es el rango que tienes... No sé qué... Le da a la gente por no re... O por no reventar salmones... O los huevecillos... Tampoco le dan por meter... Ahí está... Bien... Ganamos... Apenitas... Pero se logró... Menos mal... A ver... Por suerte... Este equipo... Sí le sabe... Bueno... Dejándole la dual... Que me ignoró... Y no me quiso revivir... Pero ese es otro tema... El punto es que se ganó... No me quiso revivir... No me quiso revivir... Pero... Pero... Aprovecho el bug... Así que pues... Para las personas que llegaron... Pues es este video... Es más que nada informativo... Y sobre el que va el canal... Y pues... Si... Le gustan apoyar... Basta con que vean los videos... Los compartan... Y le den like... Ni siquiera tienen que verlo... ¿Sabes? Que aunque le den click... Y lo dejen de fondo... Es más que suficiente... O sea... Yo lo veo de esa forma... O sea... Con que lo vean de fondo... Soy feliz... Bueno... Ni siquiera tienen que ver... Solo escuchar... Suponiendo que las entretenga... Si no... No hay problema... Ah mira... Ahora es marea baja... Y con la tontería... Pues está saliendo un video... Con algo de variedad de salmon ron... O sea que... Ni tan mal... Supongo que... El título del video... Sería algo así como... Información del canal... Mas salmon ron... Una cosa así... Y tampoco suelo ponerle... Mucho clickbait al... Al título... Podría intentarlo... Pero... Creo que soy deshonesto... Aunque... Es muy común... En este tipo de videos... Entonces... Lo consideraré... Oye tú... Grandolón... Ven aquí... Uy... Dije Grandolón... Uy... Uy... ¡Ole toro! ¡Toro! Ok... Consejos de profesionales... De Splatoon... Bueno... No de profesional... Sí pero no... No sé si soy profesional... Pero... Pues soy bueno... Siempre ten... Un camino de escape... Es más... Este contexto... Hasta te lo dan... En el modo historia... Por ejemplo... Ahí... Me quedé sin ruta de escape... Y... Me rodearon... En Salmonron... Nunca dejen que los rodeen... O pasen estas cosas... Buena manita... Gracias... Ya que hay diferencia... Aquí hay otro detalle... Para mejorar el Salmonron... En cuanto revienten a alguien... Revivanlo... En este modo... Se nota... Un montón... Cuando falta... Miembros del equipo... Déjame subir... Déjame subir... Déjame subir... Toma... El video super completo... Información del canal... Y consejos para el Splatoon... ¿Qué más quieren? Bueno... Suponiendo que lleguen... A esta parte del video... 22 minutos... Son 22 minutos... Y el video... Tengo que haber durado... Unos 15... Incluso hasta... Lo pude haber dicho... En 5... Pero ya me quedé jugando... Es que... No hay que perder... La oportunidad... De hacer un gameplay... Por supuesto que sí... Y pues... Cualquier cosa... Consejo... Recomendación... Lo que sea... La pueden dejar... En los comentarios... No hay problemas... Eso sí... Siempre de manera respetuosa... Yo... Yo no suelo decir groserías... La verdad... Así que... Si les preocupa... El tema del vocabulario... Por mí no se preocupen... ¿Vale? Soy buena persona... Ay, ay, ay... Tengo que... Acabar con el gran lote... Bueno, no... Vamos con el paraguista... ¡Pero no lo cubras! A mi compañero... Estaba sirviendo de escudo... Me tienes que proteger... Es a mí... Tú eres el del paratín... Entonces... Proteger a tus compañeros... ¡A mí! Ah... Mal salmón... Buena manita... Por favor... Gracias... ¿Cuánto nos falta? Ok... Este... Queda... Queda... Como curiosidad... Si no se olviden... Esto del salmón... Si utilizan las cosas estas... Que ponen los salmones... Pueden... Aventar los salmines... O dorados... Como les quieran decir... Los pueden aventar hasta... Casi... La NASA pesquera... Porque claro... O sea... Como la verdad... Estaba esto... De que puedes aventar... Tu el... Algo de si yo este... Pero... Pero que también... Puedes usar los... Las cosas... Que ponen los salmones... Jaja... Lo revivo... También puedes usar eso... Y la verdad... Es bastante útil... Y eso sí te da en cuidado... Porque se te empiezan a acumular... Los salmones... Y... Y pues... Está petatías... Como pasó ahí... Varias ocasiones... Pero bueno... Sirvió para pasar... Los... Los cosos a mis compañeros... Y por suerte... Si los estuvieron metiendo... Porque ya me ha pasado... Que uno agarra... Se pone a eliminar... Cuantos al mombe... ¡Ah! Se comió la granada... Revívenos... Revívenos... Uy... Eso estuvo cerca... Vale... No... Vale... Tengo para atentas... Y... Me pegó... Es que hay que revivir... Pero bueno... Ya estamos todos vivos... Y... Ok... Aquí... En estos casos... Lo recomendable... Es dejar que se acerquen... Los salmones... Hasta la NASA... Porque... Ya nada más es cosa... De reventarlos... Sin tener que... Transportarlos... Entonces... Te ahorras tiempo... El problema es cuando... Aparece el... Del... Y el de los misiles... O sea... El problema está en estos dos... Bueno... El problema está en todo... Cuando se acumulan todos los salmones... Quiero pensar que les pase lo suficiente... A ver si puedo robarle uno... No... Ya los agarro... Ah... Con la manita... A ver... A ver... A ver si me avientan... Gracias... A ver... Bien... A este que yo voy a saber... Porque lo digo... En cuanto vieron que... Estaba yo ahí... Me aventaron la granada... De hecho... Diría yo... Que es una de las mejores formas... Para... Uno más... Bien... Uh... Aguanta... 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 No he oído mencionar cosas... Pero cualquier cosa que... Que me haya faltado... La... La pueden dejar ahí... En los comentarios... Tal... Y pues... Básicamente responderé todo... O sea... Puedo responderlo... A lo que voy en camino a la escuela... Eso puedo hacer... Así que... Ahí dame... Aguanta... 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 Pero... Sí... Básicamente... Creo que está aquí el video... Creo que... Sí... No me será para aclarar... Más que nada... Lo... O sea... Bienvenidos al canal... Pero... El contenido no... No se centra en... Pues... En lo que... En lo que los trajo al canal... Así que... Me disculpo el inconveniente... Que haya ocasionado eso... Pero... Si quieren... Quedarse... Son bienvenidos... Y si tienen ideas para el especial... Pues... Pónganlas en los comentarios... Y pues... Eso sería todo... Nos... Nos vemos en el próximo video... Y bueno... El próximo video... Pues va a ser de... Del... Modo de historia... Pero pues sí... Después va a haber más videos... Del online... Eso... Como por... Noviembre... Diciembre... Es cuando... Son mis vacaciones... Porque pues... Soy estudiante... Entonces... No puedo dedicarme... 100% al YouTube... No al... Twitch... Cierto... También tengo canal de Twitch... Entonces... Si gustan ir... Miren... Me llamo igual en Twitch... Entonces no... No hay pierde... Si gustan ir y tal... Los directos son en... Sábado... Por la noche... Ahora México... Mi idea siempre es... Empezar directo a las 10 y media... Vale... Pero luego soy... Me... Como lento... Tal... Pasa cada cosa... Que termino iniciando... Ya sea a las 12... O a las 1 de la mañana... Pero... De que hay directo... Hay directo... Ah... También depende... Bueno... Si logro... Organizar mis horarios... Puede que... Pero ya depende de... Cuanta tarea tenga... Y cosas así... Pero bueno... Creo que me estoy enrollando mucho... Para hacer la despedida... Entonces ya... Ya me callo... Por favor... Es gratis... Me ayuda... Más que nada... Es apoyo moral... Bueno... Para mí eso voy a honor... Si, si... Pues nunca está de más... Saber que... Que... Entretengo a más personas... No sé... Por alguna razón... Me gusta ser entretenido... Creo que soy entretenido... Si no soy entretenido... Pues valió... Pero... En fin... Pero cualquier cosa... En los comentarios... Ya me callo... Nos vemos...